Que nada dura para siempre, es una frase común Que suena muy diferente, desde que te fuiste tú Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Para romper este silencio cruel, de no saber más de ti De ti Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, ven aquí a decir Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Ven aquí a querer, no me lastimes, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Ay amor Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer